Esto es una campaña de adopción de mascotas que llevamos ya realizando desde el 2015, ya seis años, y evidentemente, como en otras áreas de la vida, ha habido que paralizar durante el 2020 todo lo que es temas presenciales en campañas, digamos, in situ, como veníamos haciendo, traiendo las mascotas a la zona del parque para que la gente las pudiera ver. Y bueno, por intentar reactivar un poquito, porque esto se está alargando, hemos decidido hacer una campaña a través de las redes sociales para reactivar un poco el tema de la concienciación en cuanto a la adopción de las mascotas que nosotros recogemos en nuestro municipio y que nos hacemos cargo de ellas hasta que conseguimos una adopción o una familia que los adopte. A ver, teniendo que falar lo que es la campaña presencial, ¿ha afectado a lo que tenéis acostumbrado el volumen de adopción que podría haber otros años? ¿Se ha notado en 2020 que se han adoptado menos perros y gatos en Santucci? Sí, no tengo los datos exactos, pero evidentemente la gente ha estado a otras cosas y esto lo ha dejado un poquito de lado. Por eso reactivamos esto a través de las redes para ver si conseguimos otra vez, a través de las asociaciones, poner sobre la palestra las mascotas que llevamos un poquito más de tiempo de lo normal en el refugio. Hasta ahora habíamos conseguido durante otros años casi entre 80 a 100 animales adoptar y bueno, pues como comentabas, había bajado un poquito el tema de la adopción y queremos reactivar que la gente se anime a adoptar y no a comprar. ¿Cuántos perros y gatos en este momento hay que fueron abandonados en las calles de Santucci y están en la adopción? Bueno, va cambiando un poquito, depende de las adopciones que hay, pero bueno, entre 20 y 21 creo que tenemos ahora. ¿20 y 21 mascotas? Eso es, sí, exactamente. Creo que están puestos todos en el folleto que los 21 son 7 gatos y los restos son perros, entonces bueno, a ver si la gente tenemos suerte y los adoptan y les buscamos una segunda oportunidad. ¿Cuál es el link? ¿Es a través de la web del Ayuntamiento, del Facebook? ¿Cómo se puede acceder? ¿Ver un poquito sus caritas? Exactamente, a través del Facebook del Ayuntamiento están puestos el folleto con las características principales de cada mascota, con la fotografía, la edad y el sexo de los animales. ¿Cómo se puede acceder?